Seguimos con más y con la de la araña. Y tenemos a muchas personas conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales y también en Instant and Live y nos están enviando saludos de todas partes de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Aruba, me dicen por aquí también, de Texas. Y bueno, a Uruguay también, me está diciendo por aquí nuestra querida Marifé. Y hoy Pedro Padilla vino regalado y escarchado. Bueno, más que escarchado, premontado. Premontado, brillando. Tú tienes hoy una sorpresa para toda nuestra querida audiencia. Sí, casualmente, hoy tenemos una función especial de la ganadora en Paseo Wingut, en la 30 de Wingut. Es un sitio maravilloso que además Miguel Ferro ha hecho de esto un espacio teatral único. Entonces, bueno, si ustedes quieren disfrutar de una comedia durante 25 minutos, donde dos actrices se consiguen en la alfombra. De manera que ya las entradas. Ya va, exacto. En una alfombra, vestidas iguales y, bueno, luchando por el mismo premio. Bueno, no se pueden perder la oportunidad de estar allí. Sí, evidentemente las entradas se compran en www.mytiquetón.com, pero hoy estamos regalones. Así que las dos primeras personas que me escriban a través de mi cuenta de Instagram, que es arroba pedrito-padilla, van a tener la oportunidad de llevársela totalmente gratuita y se van a ir a ver en primera fila esa obra. Yo la he visto no menos de 10 veces. Sí, ¿verdad? Yo la vi en Venezuela dos veces. Es muy buena. Mira, esa que ven ahí chiquitica, morenita, es Pedro Padilla. Ajá. Ese diseño está espectacular. ¿Qué es un huevo? ¿O espina? No, realmente es de Wiggle. Ya entendemos por qué está super producido. Google para todos aquellos. Mira, pero al final, ¿quién se gana el premio? Tiene que verlo. No, no lo puedes decir. No lo puedo decir. Lo importante es que estamos rifando dos entradas para toda nuestra querida audiencia y retomando nuestra sección de la telaraña. Venimos con más chismes. Chicas, ¿qué me traen hoy? Por allá, Dianita. Bueno, nada, resulta que la famosísima Kim Kardashian y el modelo Tyson Beckford se cayeron a insultos por las redes sociales. ¿Cómo así? Ajá, pues resulta que todo empezó luego de que Tyson criticó el cuerpo de Kim, calificándolo de tramposo y hecho a punto de cirugías. A lo que la Kardashian, por supuesto, le respondió, tranquila, hermana, sé por qué lo criticó. ¡No! Pues resulta que lo llamó en las redes como sister, hermana. De esta manera, pues Kim señaló a Tyson como gay, lo que provocó una ola de críticas en sus redes sociales, señalándola de homofóbica. Al final, Tyson respondió con un meme de Kim en el que aparece ella musculosa. ¿Qué opinan de ella? Mira, yo te voy a decir algo. A ella le cayeron encima, pero también hay que caerle a él porque hay que hacer caballero entre todos las redes sociales. ¿Cómo se va a meter con una dama? Pero posiblemente está diciendo la verdad. Bueno, pero puede ser, pero por favor, resérveselo. Ciertamente, por la verdad, por la boca murió el pez. Pero ya va. Fue al bullying en las redes sociales. Pero ya va, él no le está haciendo bullying. Él simplemente está diciendo que ella tiene, el cuerpo que tiene lo tiene hecho. Y es válido, y es válido. Pero él empezó, él buscó el problema. A lo mejor él buscó la raíz. Popularidad y lo logró. La verdad, y Kim cayó. Se picó y cayó y le dio seguidores. Le dio seguidores, fama. Miren que aquí estamos hablando de yo no sabía quién era ese hombre. Porque cuántas personas no le dirán eso a Kim y ella al caer en eso, básicamente eso. Claro, y además. Ya sé quién es. ¿Quién es? Ustedes se acuerdan del video de Toxic de Britney. Correcto. Que iba en una moto, era el de la moto. Ah, se ve. No, claro. Además que te voy a decir una cosa. Si ella se siente dolida porque, bueno, a las damas ni con el pétalo de una rosa, yo también tendría que decir que ella, muy falta de respeto, porque además se está metiendo con una condición, además una condición que la gente no opta por eso, simplemente nace con esa condición de querer y amar a otra persona del mismo sexo. Entonces, ¿sabes? Creo que está metiendo en un saco a alguien que no pertenece a ese saco. Así que mucho cuidado con las cosas que se dicen. Sí, no solamente se ofendió, sino que atacó de una manera, o sea, respondió de una manera que no era la correcta. Además, el hecho, supongamos, vamos a suponer que el caballero es gay. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? ¿Están personas como los demás? ¿Y cuál es el problema? ¿Que ella tenga cirugías? Pero bueno, no hay ningún problema. O sea, aquí es donde voy. Ella tiene que reconocer que el cuerpo que tiene es operado y punto y ya está. Y no pasa nada. Pero ella se está tratando de discriminar. A él le faltó caballerosidad. Claro, sí, yo creo que sí le está. Él no tiene, ese cuerpo es de ella, eso no le importa a él. Él fue el primero que picó. Evidentemente, ella le respondió de esta forma, un poquito inmadura, además, porque con dejarlo pasar, no creo que sea el primero que le dice a esta niña que está operada. Les tengo una sorpresa. ¿Cuál? Les tengo el hombre en la moto. A verlo. Ahí está. Mira, ahí está. ¿Se acuerdan? Claro, ¿qué pasa? Está borroso. Ajá, cuando Britney viaja en la parte posterior de la motocicleta de un tipo sin camisa. El tipo sin camisa es el hombre al que estamos hablando en cuestión del chisme con Kim. De ahí fue que ese hombre se hizo famoso y me dicen por ahí que mide un metro sesenta y siete. Ah, bueno, soy más alto, no importa. ¿Es más alto que tú, Pedro? Sí, claro, claro. No, tú eres más alto que él. Yo soy más alto que él. Pero luce alto, luce bastante alto. Bueno. Horizontalmente cualquiera es más grande. Cambiemos de chisme, Cristi. Ah, bueno, está bien, Cristi. Cristi, este chisme está como para ti. Sí, bueno, porque resulta que Belinda encendió las redes sociales con unas fotos en las que demostró que se mantiene mejor con los años. En los dos posts que montó, la mexicana derrocha físico al mostrar su cuerpo en traje de baño y ya las fotos superan más de 300.000 likes. Bueno, lo estás diciendo como que sí, la mujer es una anciana. Sí, y Belinda realmente, o sea, es una niña. Tiene mi edad, más o menos. ¿Qué edad tienes tú? La de Belinda. La de Belinda. Ella con los años se ponen... Pero ella no tiene 15 tampoco, ya la mujer creció. No, no, ella... Bueno, ajá. Están pasados como 15 años. Y está igualita que hace 15 años. No, está mejor, es impresionante. Yo no sé si son operaciones, si es gimnasio o qué, pero está increíblemente... Hay un novio que ella tuvo en Colombia, creo que era... El que lo operó, no, el médico que lo operó. El médico que lo operó, qué bueno que era novio. Sí. Y después que ella pasó por el quirófano, lo dejó. Exacto. O sea, se aprovechó y luego... Eso es lo que dicen las malas lenguas, lo usó y después lo dejó. Belinda tenía un novio súper diferente. Sí, le echó cuchillo y la botó, dice Berta. Pero mire, te voy a decir algo, ¿sabes qué? Hoy vi en las redes sociales una encuesta donde ponían una foto de Talía y una foto de Belinda y decían, comparen usted quién es más bella y pasó lo mismo que Kim. La gente decía, pongan a mujeres naturales que no sean operadas. Empezaron a insultarlas y los haters empezaron a atacar. Pero qué envidia. Pero qué mujer no se ha operado. Por favor, me parece que el cuerpo de Belinda es espectacular. Se ve hermosísima. Pero no creo que no quiere. En el cuerpo todo. Por eso. Bueno, no sé, dicen por allí que a veces las mujeres no es que son feas, sino que no tienen dinero. Yo no soy de los que piensan así. Yo siento que de repente hay belleza que son particulares. Yo estoy pelando, entonces. Ok. Ok. Dejémoslo así. Mira, vamos a cambiar de chisme. Hablando de... Hablando del Miss Venezuela y de Miss Venezuela Universo, luego de muchos rumores, dime, si direte, si es oficial, que la Miss Venezuela, Stephanie Gutiérrez, sí, por fin, Dios mío, viajará al Miss Universo. La información la confirmó la misma Stephanie con un post en su Instagram en el que anuncia emocionada que sí va a Tailandia. Bueno, todo lo que se especuló, que si la Miss Mundo Venezuela no iba a ir al Miss Mundo, que si nada más era la Miss International, que Stephanie no iba, que Venedición o la Revisión Cisneros no tiene la franquicia del Miss Venezuela para ir al Miss Universo, que si lo tenía Osmel Sousa, ya se develó el misterio y por fin Venezuela sí va a estar presente en esta próxima edición del Miss Universo. Por cierto, muy bella la fotografía que ella posteó precisamente para hacer el anuncio. Yo tuve la oportunidad de estar casualmente esta semana en un evento de la organización Cisneros Media, donde conversé con su presidente, el señor Jonathan Bloom, y evidentemente él decía, entre tantas cosas, que efectivamente ya había comenzado la ruta de la belleza, con Más Allá de la Belleza y que se iban a desplegar una cantidad de eventos importantísimos donde evidentemente se iba a conocer en gran parte qué era lo que iba a suceder con el concurso. Y bueno, ya tenemos una gran noticia, salió humo blanco y por fin Stephanie va a poder hacer sus maletas e irse con sus ocho maletas a Tailandia. Y la que iba al Miss Mundo no se sabe nada. Hasta ahora todavía no se ha dado información. Jubilee Belt, el apellido es bien complicado. Sí, yo la dejé como la Miss Mundo. Exactamente. Bueno, excelentes noticias entonces para Stephanie. Y tenemos un chismecito de Maluma, ¿no es así? Claro que sí, resulta que el cantante colombiano reveló el significado de su nombre, o mejor dicho, más que un significado de dónde viene o qué lo originó. El verdadero nombre de Maluma es Juan Luis Londoño Arias. Muy colombiano. Pero de ahí no viene el Maluma, no, no, no. El Maluma viene de una mezcla de los nombres de su familia, de su mamá, que su mamá se llama Margie, su papá se llama Luis, y su hermana que se llama Manuela. Exacto, y de ahí viene su nombre, Maluma. Eso está como los nombres de eso en marketing. Todo eso es marketing. No, pero yo también creo que él ha demostrado que su familia es su motor y es lo más importante de su vida. Y con este acto de... Su familia, entonces la novio que tiene... No, pero ya después... Esa es la de turno. Es el nombre que le colocaron ya hace un tiempo, el nombre comercial. Claro, la novia es reciente. Maluma se llama desde que salió, pues... Exacto, como el ruido musical y se hizo famoso. Pero por otra parte, Maluma montó hoy una foto en la que aparece, vamos a colocarlo ahí en pantalla, si producción me ayuda para refrescarle un poquito a toda nuestra querida audiencia. Bueno, aparece con una ropa, muy llamativo, muy extravagante. Esa fue la última foto que vi de Maluma. Ahí está. Con los pantaloncitos de flores. Y tiene unos comentarios horribles, pero horribles. Parece una vieja. El cabello está extraño, ¿no? Una verdadera leona. O sea, por ahí estaba diciendo que si lo está asesorando Osmel Sousa para su vestimenta. O sea, yo me imagino, o sea, Osmel no tiene sus pantalones. No, no. Mira, tú sabes que Maluma, cuando fue la primera vez a Venezuela que tuvimos la oportunidad, los que estábamos en medio de hacer la cobertura, era un muchacho súper limpio, súper aseado, con el cabello bien cortado, bien vestidito. Y estas juntas de repente con Gianluca Baki, con Mark Anthony, o sea, ahora tiene un descuido total y de verdad lo ves en los conciertos. En ese ya te pasa algo. Bueno, no lo dudo. Tú lo ves en los conciertos y de verdad deja mucho que decir todo, todo el aspecto completo. No hay como una asesoría que te digan, bueno, arréglate aquí. Pero a mí me gusta el estilo de Maluma. A mí también, de estar arreglado, pero me parece, o sea, en esta foto el tema del cabello no lo, o sea, no lo comprendo. Es el viento, estaba saliendo el avión, la brisa, la cosa. Pero bueno, ustedes pueden terminar. Él nos estaba posando ahí. A trajeros de regreso, Chalentín. Él nos estaba posando. Gracias por acompañarnos y al regreso, visa para un sueño en este estudio. ¡Qué ánimo! ¡Bien! ¡Lo dicen! ¡J Ta ella! ¡Suscríbete! ¡G muchas gracias! ¡Suscríbete!